Música Loco, me dicen loco porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que decir Loco, porque me amas la mejor de las estrellas Porque se niegan a aceptar que la más bella Haya bajado de tan alto para mí Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu pasita Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece la estilita de mi almohada Tras esas noches de locura que me da Cuando te sueño Voy despojándote de todo lo demás Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu pasita Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece la estilita de mi almohada Tras esas noches de locura que me da Cuando te sueño Totoro, porque les dit Orlando Tras esas noches de locura que me da 김�ones mucho Te sueño Cl Vision Tranquil Car Chau 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 Chau